La verdad es que lo que está pasando es bastante surrealista Apenas 7 días, ahora sí que sí, una semana de la salida oficial de Black Clover Mobile en Corea y Japón Un juego en el cual le daremos una auténtica barbaridad de caña Ya sabéis que el día 25, y si no lo sabéis os lo aviso desde ya Vamos a tener una maratón en el canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción O sea, literalmente no vamos a parar de jugar hasta que se nos caigan los ojos Con lo cual os recomiendo que os paséis pues estar a la vuelta de la esquina como bien os mencionaba Sin embargo, parece que las cuentas globales se han puesto de acuerdo y se han vuelto bastante locas En este vídeo os voy a comentar la actualidad sobre todo lo que sabemos respecto a Black Clover Mobile global Evidentemente también hablaremos un poquito de JP, pero es algo secundario Y aparte, como siempre, tendréis que buscar a Nero Que en este caso, la primera persona que lo encontró fue finalmente Pachi Que la verdad lo había estado intentando en prácticamente todos los vídeos Y también quería pedir perdón porque en los dos últimos vídeos de Black Clover Mobile No puse esta mecánica que tengo con vosotros, este jueguito Y es que uno lo grabé a las 4 y pico de la mañana y duró muy poquito tiempo Y el otro lo grabé en directo, con lo cual no pude editarlo y añadir al Nero Así que recordadlo, en los vídeos de Black Clover Mobile esconderemos un Nero Que aparecerá durante todo el vídeo y tendréis que encontrarlo Y la primera persona que lo encuentre aparecerá en el siguiente vídeo Tal y como lo ha hecho Pachi, que enhorabuena Y pues bueno, bienvenido al grupo de personas que han encontrado a Nero Que en este caso ya lo habías encontrado bastantes veces Pero no el primero, así que enhorabuena Como os venía mencionando, la cuenta global se ha vuelto loca Y no solo la cuenta global inglesa, sino que la cuenta global española y la cuenta global francesa Han estado publicando unas cuantas cosas que honestamente no son comunes en este tipo de cuentas oficiales Y es que parece que han tirado un poquito más por los memes que por lo que sería información oficial En este caso, sobre todo, la versión global Que publicaría ayer a las 9 de la mañana lo que os voy a poner por pantalla Y voy a poner el tuit exacto que fue mi reacción Que fue nada menos que... ¿Qué? Esta fue mi reacción, de verdad, no es ningún tipo de broma Black Clover Mobile, Rise of the Wizard King Que por cierto, ya es una cuenta verificada oficial como cuenta de empresa Esto también es bastante importante tenerlo en cuenta Puso el siguiente tuit Me acabo de levantar, LOL ¿Qué me he perdido? Y luego, justo después de este tuit Haría una respuesta a este tuit que os voy a mostrar a continuación Yo de verdad que no entiendo esto Os lo digo totalmente en serio Es la primera vez que veo escribir a una cuenta oficial de este tipo de juegos De esta forma Y es que, pues bueno, parece ser que el CM es un cachondo Que, oye, yo por lo menos no lo veo como algo malo De hecho, pues bueno, que sea así más amigable y que utilice memes Pues a mí por lo menos es algo que me gusta y me suele hacer bastante gracia Pero no quita que me sorprenda bastante Para lo que viene siendo la seriedad que tenemos Que estamos acostumbrados en este tipo de cuentas En las que solo publican información Pues alguna imagen que otra Pues esté bien este personaje, etcétera, etcétera Y la verdad es que, bueno, acabé bastante sorprendido, ¿no? Prácticamente nadie entendió esto Pero es que no solo se quedó ahí Sino que justo después de esta publicación Dijo Lo siento Me he quedado hasta tarde cocinando Y esto, pues bueno Yo me lo quiero tomar como este tipo de memes De let him cook Y referencia a la gente que básicamente Igual pienso demasiado, ¿eh? De verdad que igual pienso demasiado Referencia a toda la gente que lleva pidiendo mucho tiempo Que el juego salga Y básicamente sería una especie de broma de Oye, dejadme cocinar Que esto está a fuego lento Pero está bastante preparado Ya sabéis que mi teoría para la salida de Global Es que saldría más o menos durante Durante o después De lo que sería la película El estreno de la película que es en junio Y mi teoría es que terminará saliendo A principios Perdón A finales de junio O principios de julio Yo creo que eso es lo que más sentido tiene Y más allá de esto Esta publicación, insisto Yo creo que nos sorprendió a todos y a todas Han estado publicando más información Respecto al gameplay Que sí, básicamente vas a poder hacer Pues bueno, equipo con tus magos favoritos Utilizando ítems, etcétera, etcétera Luego estaríamos viendo por aquí Más información sobre lo que serían los ataques combinados Que en este caso te enseñan a Rill y a Lack Pero ya sabemos que habrá ataques combinados especiales Como sería el de Magna y el de Lack El de Asta y el de Juno El de Roel y el de Mimosa Todo este tipo de ataques Que van a ser especiales por, pues bueno Juntar dos magos en particular Luego estaríamos por aquí Con más imágenes promocionales Donde nos dicen que vamos a tener que subir Las estadísticas de nuestros personajes Mediante el equipo Que evidentemente esto es algo que ya os explicaré más adelante Mediante skill pages Páginas de habilidad Y también subiendo el nivel de nuestros magos Y finalmente por aquí Una de las primeras imágenes que postearon Sobre todo esto Sería el de, bueno La imagen del Rank Up Y también hablándonos de lo que sería El equipamiento Que esto es lo que os estaba comentando Es la primera vez Que nos enseñan equipamiento por aquí Más allá de eso Pues bueno Nos hablaban de las skins Etcétera, etcétera Y lo último que vimos En el último vídeo de información Fue este trailer de Vanessa Siendo ya el último Que postearía la cuenta global El trailer de Charmy Que lo postearían directamente Siendo el mismo Que el de la versión japonesa ¿No? Ya sabéis que Pues bueno Al final La versión japonesa Y la versión global Van a tender a ser el mismo juego O tienden Y son exactamente el mismo juego Con lo cual Acabaríamos viendo El mismo tipo de contenido Aparte de eso Se filtró Algo relacionado Con lo que sería El posible pre-registro Y vídeos promocionales En inglés De lo que sería el juego Además de en otros idiomas Que serían Si no recuerdo mal El francés Y otro más En español Esos vídeos promocionales No están apareciendo Y de hecho ya sabéis que El contenido De este tipo de imágenes En la cuenta española No está apareciendo Pero lo que sí apareció Fue esta especie De tweet meme Como os estaba mencionando A exactamente La misma hora Que en la cuenta inglesa Hola Antes que nada Buenas tardes ¿De qué me perdí? Y es que este es El twitter oficial Hispano Que en este caso Pues es de LATAM Pero sería El twitter oficial hispano De Black Clover Mobile Que también pondría Esta especie de tweet Bastante raro Junto con Evidentemente Toda la información Y todas las imágenes Que os estaba comentando Que han seguido Bueno todas no Que han seguido posteando En la versión global Pues no están posteando Todas Me sorprende bastante Ya sabéis que A priori A priori no Esta es la cuenta oficial De Black Clover Mobile Rise of the Wizard King Para la comunidad hispana Y también En la comunidad francesa Tendríamos un tweet Bastante extraño Que sería ¿Cuántos idiomas Estarán disponibles En la versión global? Bueno Creo que ya lo sabes Y es que realmente En la versión global Cuando estuvimos jugando En la beta El francés No era un idioma disponible Sino que estaban El inglés El español Y si no recuerdo mal Alguno más No sé si era el italiano La verdad Pero el francés No estaba disponible Pero con esto Ya prácticamente Podemos confirmar Que la versión global Evidentemente También tendrá el idioma francés Que es algo que está Por supuesto Totalmente Ya estoy totalmente de acuerdo Y por supuesto Es algo que debería ocurrir ¿No? Que estén en todos los idiomas Principales europeos Y finalmente Una de las cositas Más interesantes Que han cambiado Respecto a la beta Porque esto si no recuerdo mal En la beta no estaba Parece ser que los personajes Que son de rareza base SSR Tendrán una pasiva extra Respecto a los personajes SR En este caso Estamos viendo a Yami Que tendrá dos pasivitas Como estáis viendo por aquí Por aquí estaríamos viendo Alasta Que su base es de SR Como estáis viendo por aquí En su carta Que la base de su carta Es azul Que solo tiene una pasiva Estando exactamente En la misma rareza Que Yami Y finalmente En este caso Nocel Silva Que también aparecería Como un personaje Con dos pasivas Siendo un personaje SSR De nuevo Todo esto No se Juraría Que no estaba en la beta Pero confirmaremos Cuando salga el juego Y testearemos Pues bueno Todo este tipo de contenido ¿No? Recordad también Que lo que es subir A los personajes Va a depender De un sistema de dupes Que podremos Completar Totalmente Free to play Simplemente teniendo Una copia del personaje Y es que como estáis viendo Por aquí En este sistema De afinidad Al utilizar al personaje Conseguiremos estos conitos O estas lágrimas No sé exactamente Como llamarlos Yo las voy a llamar perlas La verdad Así hacemos una especie De referencia al blazing Las voy a llamar perlas Con las cuales podremos Subir la rareza De nuestros personajes Realmente los dupes Que son estas perlitas Lo que nos permiten Es subir la rareza Y subir el nivel Va a subir a distintos Capeos de nivel ¿No? Como estáis viendo por aquí El nivel máximo De un SSR Sería el 60 El nivel máximo De un UR Sería el 80 Y finalmente El nivel máximo De un LR Que sería la rareza Más alta del juego Sería nivel 100 Y recordad que Todos los personajes Pueden llegar a LR Pues bueno Vamos a necesitar Estos cristalitos En algunos tipos De Awaken Para poder subir Al personaje A la rareza más alta Y todos y cada uno De ellos Serán totalmente Free to play Cosas que son Bastante importantes Así que genial Más allá de eso Y recordando también Un poquito El vídeo promocional De la salida De Black Clover Mobile Que recordad Es en 7 días En apenas una semana Tenemos el vídeo promocional Que ya vimos Si no recuerdo mal En ese vídeo Donde nos mostraban La fecha de salida Pero es que también Han estado posteando Otro tipo de vídeos Promocionales En la cuenta japonesa De YouTube Y es que pues bueno Se sigue promocionando El juego Y más aún De cara a su salida Que insisto Es en apenas 7 días La verdad es que La espera se ha hecho Muy pesada Y entiendo que la gente Este bastante cansada Y que incluso Muchísima gente Haya perdido el hype Yo he de reconocerlo Yo mismo No estoy tan ilusionado Como hace un año Cuando ya debería Haber salido el juego Según las fechas oficiales Que se dijeron En la que sería La Jamfesta De 2021 Si no recuerdo mal Y es que bueno Ha pasado mucho tiempo Y hemos estado esperando Mucho tiempo Pues básicamente Sin poder jugar Al jueguito Que tanto tiempo Llevamos esperando Pero bueno Ya está aquí gente Ya queda apenas Insisto Esos 7 días Y lo vamos a disfrutar Como auténticos Enanos Y tengo unas ganas Espectaculares De reventar el juego Evidentemente El juego va a salir En la versión JP Y no en la versión global Y cuando salga En la versión global Pues evidentemente Swapearemos Y estos son los vídeos Promocionales Que no voy a ponerlos Con audio Simplemente Os los voy a poner Donde pues bueno Creo que han contactado Contratado actores En los cuales Pues simplemente Van hablando un poquito Sobre el juego Sobre imágenes del juego Y ya estaría Está diciendo ahí Narujodo Que guapo El videojueguito Son vídeos muy 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 cortos Como estáis viendo por aquí Y son todo pues bueno Vídeos promocionales Del jueguito De Black Clover Mobile Que de hecho Este es el mismo El mismo No Simplemente Es el mismo Pero son dos vídeos distintos Os lo prometo Os fijaos que el título Es distinto No entiendo nada Ah no El final parece que cambia Imagino que lo mismo Pasará con todos los demás Pasará con todos los demás Vídeos lo mismo Que serán prácticamente igual Y luego cambiarán Imagino que sí ¿No? Ya habiendo visto el primero Más o menos Me hago una idea De todos los demás Aquí tenemos a esta señorita Vamos a verlo de nuevo Por aquí Sí que cambia un poquito El inicio En este caso Se nota un poquito más Quizá Pero es prácticamente igual Imagino que están ahí Hablando de Ah las animaciones Están muy chulas Qué chulo y uno No sé qué El mundo es espectacular No sé cuántos Y este es el primer vídeo Que yo había visto Es el de este señor Con el pelo rosa Que es bastante llamativo Y de fondo Imágenes del principio De la historia de Black Clover Que tengo unas ganas De reventarla Que no es ni medio normal De verdad Dios Qué ganas tengo del juego Por favor Qué ganas tengo del juego Por favor Oh Dios mío Pero bueno Sin más gente Nos vamos despidiendo por aquí Espero que os haya gustado el videíto Recordad buscar a Nero Que va a estar escondido En alguna parte del vídeo Enhorabuena de nuevo a Apache Porque el que la sigue La consigue Fue el primero en encontrar a Nero En el vídeo anterior Ya veremos si repite O básicamente lo encuentra Otra persona Así que espero Que os haya gustado muchísimo El vídeo De nuevo la cuenta global Se ha vuelto loca Yo creo que esto significa algo Y los rumores Todos indican A que el preregistro Debería aparecer Durante esta semana Y la semana que viene Así que La cuenta global Se pone las pilas La versión global No es una mentira La versión global Va a ocurrir Y va a ocurrir De un momento a otro Ya os digo Que para posiblemente Finales de junio Principios de julio La tengamos Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!